Estás escuchando Así Sucede Querétaro. Continuamos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista Así Sucede. Bueno, gracias. Son las ocho de la mañana con ocho minutos. Gracias. Ya tenemos reacciones además de nuestros amigos del transporte público de Querétaro En un momento más, con muchísimo gusto, pasamos estos comentarios. Pero me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo. Muchas gracias a Cristina Malo. Ella es encargada de cursos y diplomados de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias, Cristina. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Y gracias también a Irving García Carrasco, que es encargado de la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Autónoma de Querétaro. Buenos días, Irving. Hola. Muy buenos días. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues vamos por partes. Me parece que además hay un tema importante en la Escuela de Artes y Oficios. Pues además se pretende, como usted sabe, desde la perspectiva de la Universidad Autónoma de Querétaro, brindar una formación profesional para diversos oficios. Ha logrado, por cierto, además, no solamente desarrollar actividades académicas muy importantes, sino también de formación, yo diría, curricular, que son fundamentales, que son importantes en la formación universitaria para el desarrollo también de habilidades, para el desarrollo también de nuevas propuestas o de perspectivas que sin duda son importantes y que desde la perspectiva de la extensión universitaria hacen posible que se vayan incorporando justamente a estos esquemas los y las interesadas justamente en incorporarse en esta propuesta que hace la Universidad Autónoma de Querétaro. Maestra Cristina Malo, encargada de cursos y diplomados, ¿cómo están organizados, cómo están integrados y cuál es la propuesta que tienen ustedes para que la gente que nos hace favor de escucharnos y de sintonizarnos pueda conocerlos un poquito más antes? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Estamos aquí de parte de la Coordinación de Educación Continua. La Coordinación de Educación Continua está adscrita a la Secretaría de Extensión Universitaria. Sí. Somos sensibles a las diversas necesidades de capacitación, formación y recreación que manifiestan por los diversos rubros de la sociedad. Por lo tanto, vemos la necesidad que los estudiantes requieren de una formación complementaria y profesionista y buscan especializarse en ciertas áreas que desempeñen, para que puedan desempeñar mejor su actividad y sean más competitivos. Sí, sí. Razón por la cual, digamos, lo que tenemos nosotros, la coordinación como tal, está dividida en cursos y diplomados y en la Escuela de Artes y Oficios. Sí. Por parte de la Escuela de Artes y Oficios, hablamos más adelantico, pero de cursos y diplomados, tenemos varios cursos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, te comento, mira, tenemos cursos de ortografía y redacción, cursos para examen de dominio inglés como el TOEFL, tenemos preparación, producción del sentido en el desarrollo del pensamiento algebraico, inglés conversacional, lengua de señas mexicanas, esas las tenemos, manejamos a nivel básico, intermedio y avanzado. Muy bien, sí, sí, sí. Y entre otros, pues, cursos también manejamos la parte de lo que es en la parte de la, el Centro Cultural Independencia, estamos manejando como cursos más de la parte cultural para desarrollar más las actividades de parte cultural. Correcto. Tenemos actualmente, digamos, cursos para niños, tenemos curso de, ahorita comenzamos el once de junio, comenzamos el módulo uno para curso de niños de inglés básico. De inglés básico. De inglés básico. Le iba a preguntar, le iba a preguntar mejor dicho, maestra Cristina Malo, para quiénes son esos cursos, tienen algún costo, la gente cómo se puede enterar de lo que ustedes están trabajando, están realizando todos los días para que podamos también compartirlos. Mira, hay cursos que no tienen ningún costo, hacemos talleres que, o a veces tienen como una cuota de recuperación, digamos, del material, pero por, o sea, tienen un costo, pero la verdad es que es muy accesible para todo público. No es solamente para la comunidad WAC, sino que es para todo el público, en general, a toda la comunidad que se, que quiera capacitarse o quiera tener un curso en el cual quiera tener algún tipo de actividad recreacional. Claro. De esparcimiento. También puede tener ese espacio, puede contar con ese espacio en educación contínua. Las bases están disponibles, la información, dónde la pueden adquirir, me imagino que la página de la universidad, pero a algún lugar específico. En la página de la universidad tenemos un espacio, pero mira, por lo general nosotros nos movemos más en las redes sociales. Sí. Digamos, la coordinación de educación contínua, tenemos una página en Facebook que es UACU Educación Contínua, ahí constantemente nosotros estamos subiendo todas las ofertas educativas que tenemos por parte de la coordinación de cursos y diplomados. También por parte de la Escuela de Artes oficios también tiene la página que ya mi compañera les dirá exactamente la página como tal, manejados por Instagram, por Facebook, es donde constantemente estamos como moviendo toda la información de las ofertas educativas. Y es una propuesta además con un carácter social muy importante que realiza la Universidad Torana de Querétaro, que hay que tomar en cuenta, que sirven, que son muy valiosos, que son muy útiles y que hay mucha gente trabajando, dispuestos justamente para poder ofrecer de la mejor manera, de la mejor calidad estos cursos, estos talleres, estos diplomados para la gente que también esté interesada justamente desde la perspectiva no solamente de la capacitación y de la actualización profesional, sino de lo que obviamente significa esta gran aportación que hace nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, y está también aquí en esta mesa Irving García Carrasco, él es encargado justamente de la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Autónoma de Querétaro. Otra vez, buenos días, mi querido Irving, platícanos un poquito. Yo le decía así, bueno, ¿qué hace la Escuela de Artes y Oficios? Que aporta mucho, entiendo yo, pero a veces no lo sabemos o no lo tenemos claro, mi querido Irving. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, el objetivo de la Escuela de Artes y Oficios es brindar una formación técnica, artística, profesionalizante en diversos talleres con el objetivo de brindar un espacio de recreación y de capacitación y esparcimiento para la sociedad en general, no únicamente, como comentaba mi compañera, para la comunidad universitaria. Nosotros tenemos nuestros espacios abiertos a cualquier persona que se quiera acercar, capacitarse para mejorar sus condiciones laborales o también como para poder esparcirse, para poder salir de su vida cotidiana, poder... Tener un mejor desarrollo. Dedicarse a otra cosa que le ayude a liberarse muchas veces de la carga y del estrés que tenemos en la vida. Buscamos acercarnos a toda la sociedad en general. Actualmente la Escuela de Artes y Oficios estamos buscando tener presencia en municipios. Ya tenemos nosotros cursos en San Juan del Río, aquí en la ciudad de Querétaro, en San Joaquín, en Conca. Estamos tratando de expandirnos a todos los municipios de Querétaro para tener un mayor acercamiento con todas las personas. Ya incluso me dicen que tienen un espacio definido, digamos, que se puede aprovechar y utilizar por los ciudadanos, ¿no? Para los ciudadanos. Así es. Hace seis meses, ya con apoyo de la Secretaría de Extensión Universitaria, con apoyo de los rectores, tuvimos un espacio ya definido para la Escuela de Artes y Oficios. Nos encontramos actualmente en el campus aeropuerto de la UAPI. Ahí tenemos nuestros talleres que ya brindan constantemente. Cada semestre abrimos nuestros programas. Tenemos talleres tales como fotografía, técnicas culinarias básicas, repostería, panadería, diseño de moda, carpintería, cerámica, escultura, dibujo y pintura, danza folclórica, asistente ejecutivo y asistente secretarial, entre muchos otros talleres. Tenemos una amplia gama de talleres que les podemos brindar a toda la sociedad para poder abarcar todos los aspectos de lo que buscan las personas actualmente. Claro, que lo entiendo perfectamente bien en el tema de lo que tiene que ver con la extensión universitaria de lo que ustedes hacen todos los días, que ahí está a disposición de los mismos ciudadanos y que podamos aprovecharlo de mejor manera. Por cierto, y además con el aval de la Universidad Autónoma de Querétaro, porque entiendo que estos cursos, talleres, diplomados tienen el respaldo de una institución como la Universidad Autónoma de Querétaro. Sí, claro. Buscamos brindar los mejores talleres con los mejores maestros disponibles, los mejores programas para que su formación sea muy integral, sea muy completa. Las personas se queden con ganas de más, de aprender más, de no alejarse de nosotros, de quedarse, de estar libres, de quedarse con nosotros el tiempo que ellos gusten. Todos los talleres los pueden tomar y con muchísimo gusto la Universidad Autónoma les puede brindar eso, el conocimiento de este espacio, este espacio. Bueno, ¿a dónde van a llegar en el 2019? ¿Cuál sería el reto? Y ahorita le voy a preguntar lo mismo a la maestra Cristina Malo, pero para la Escuela de Artes y Oficios de nuestra máxima casa de estudios. ¿Cuál es el reto, el objetivo en este 2019? La doctora Tere García García ha sido muy puntual de que la universidad llegue a la comunidad, de que la universidad esté presente en la comunidad, en la sociedad querétana. ¿Cuál es el objetivo, mi querido Irving García? Sí, claro. Como lo mencionaba, el objetivo de la universidad es buscar nuestra labor social. Buscamos tratar de tener la presencia en la sociedad en general. Queremos que la Escuela de Artes y Oficios sea un referente para la sociedad cuando busque una capacitación, cuando busque ese conocimiento en alguna técnica definida, ya sea una técnica manual o una técnica artística. Queremos tener presencia en todo el Estado constantemente, que las personas sean lo primero que vayan a buscarnos a la universidad. Y que haya esta sinergia que resulta favorable para los mismos ciudadanos. Sí, claro. Bueno, y no todos se cobran, no todos los cursos se cobran. Algunos sí tienen algún costo. Nuestros talleres de capacitación sí tienen un costo, sí tienen un costo. Es un costo muy accesible para la sociedad. Tenemos una cuota de recuperación que básicamente es para poder mantener nuestros espacios activos, para poder mantener los espacios en mejores condiciones. Mínimos, Mínimos, Irving, ¿no? Brindarles cada vez más talleres, brindarles mejor equipamiento. Claro, claro, sí, claro. Bueno, y finalmente terminamos con la maestra Cristina Malo, solamente para hacer esta misma pregunta. ¿Cuál es el objetivo en este 2019? ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es el reto que tiene la UAC justamente para poder fortalecer estos espacios, estos cursos y diplomados en nuestra universidad, maestra? Pues como nuestro objetivo como tal de para este 2019 y que esperamos que siga adelante, pues es impulsar el desarrollo local y regional, pues a partir de nuestra oferta disciplinar. Y también puede ser referente estatal en la mejor oferta educativa de capacitación y actualización y certificación en diversas áreas de conocimiento. Entonces, y poder alcanzar y llegar a toda la comunidad, no solamente en la queretana, sino también poder... Sí, a la sociedad en general, ¿no? La sociedad en general. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, es parte de lo que platicamos el día de hoy justamente con la maestra Cristina Malo, encargada de cursos y diplomados de la Universidad Autónoma de Querétaro, y también con el maestro Irving García Carrasco, encargado de la Escuela de Artes y Oficios de nuestra Máxima Casa de Estudios. ¿Quiere agregar algo más, maestra? Sí, bueno, pues quería pues dar las gracias por este espacio, para abrirnos este espacio para que la gente conozca qué es lo que se está haciendo en la Coordinación de Educación Continua de la UAC. También quería pues hacerles una invitación en el Centro Cultural Independencia, es el centro histórico. Esta parte, vamos a estar haciendo el día 30 de mayo una sesión inaugural de Cine Club Mexicano. Vamos a estar exponiendo la película Los Millones de Chaflán, que es una película dirigida por Rolando Aguilar. Esto es como una sesión para que la gente sepa, se va a hacer un taller de Cine Club Mexicano, el cual va a iniciar el 5 de junio, entonces están cordialmente invitados. La sesión del 30 de mayo no tiene ningún costo, es un evento gratuito. También hablando de pues eventos gratuitos, también tenemos el día 4 de junio a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Independencia. También tenemos un taller de salud y vida natural, que es para aprender a hacer pomadas y también es un espacio totalmente gratuito. ¿Dónde está este Centro Cultural Independencia? El Centro Cultural Independencia está en el Centro Histórico, en la Coloria Centro, queda más o menos como a dos cuadras de la Plaza de la Constitución. De la Plaza Constitución. Igual, de todas maneras, para teléfonos, nos pueden ubicar por nuestras redes sociales, UACU Educación Continua. ¿Cómo es que es la de...? Educación Continua, para que ahí se ponga también... Artes y oficios. Artes y oficios. Y también nos pueden conseguir en los teléfonos, en los correos electrónicos, cursos y diplomados, arroba guac.edu.mx, educacióncontinua, arroba guac.edu.mx, y en los teléfonos de la UAC, 442-192-1200, extensión 34-980-64-65-521, y en el Centro Cultural Independencia, 12-23-32. Es que sé que el tiempo... 12-23-32. Es que sé que el tiempo... El cine es el 30 de mayo. El 30 de mayo. ¿A qué horas? Estamos a las seis y media, pues es de las seis y media de la tarde. La entrada es libre, además, para que usted pueda pasear, pueda pasear, pueda estar, pueda disfrutarlo también con su familia, como parte de estas actividades, justamente, de extensión universitaria de nuestra máxima casa de estudios. Irving García, terminas con lo que tú me digas. Sí, muchas gracias. Queremos invitar a toda la sociedad que nos conozca, que se acerque a nuestros talleres, que vea las ofertas que le estamos brindando. Abrimos nosotros el siguiente semestre, el 10 de agosto. Empezamos, las inscripciones están abiertas desde la primera semana de junio. Sí. Los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, que es Escuela de Artes y Oficios GUAC Oficial. Y en Instagram es Artes y Oficios GUAC. Ahí pueden ver las fotos de todos nuestros talleres, ahí pueden conocer nuestra oferta educativa, y es una forma muy amigable de poder tener contacto directo con nosotros. Que se pueden integrar, que se pueden también comprometer en esto, que obviamente es una propuesta muy importante para la Universidad Autónoma de Querétaro. La perspectiva de la extensión universitaria alcanza, tiene varios brazos, cursos, talleres, diplomados, pero también las Escuelas de Artes y Oficios que obviamente nos ayudan y corresponden con lo que hoy son parte de una aportación cultural, académica, didáctica, pedagógica, que hace nuestra máxima casa de estudios para servir a la sociedad queretana. Ahí están a su disposición. Depende de nosotros que podamos hacer caso a este llamado, depende de nosotros que podamos también aceptar estas invitaciones, estas convocatorias, y que disfrutemos y podamos aprovechar por la presencia y lo que ofrecen en la Escuela de Artes y Oficios, y también aprovechar los cursos y diplomados que ofrece la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias otra vez y que tengamos el día. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, son las ocho de la mañana con veintidós minutos, su opinión siempre la más importante, dos treinta y ocho treinta y ocho cero, y en el cuatro cuatro dos quinientos ochenta y seis ciento uno uno, en Así Sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad. La pausa, volvemos enseguida. Escuchas una transmisión en vivo, desde Querétaro, con Aurelio Peña. Así Sucede, con la fuerza de la verdad. Querétaro veinticuatro siete. Veinticuatro horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro veinticuatro siete. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro veinticuatro diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. ¡Gracias por ver nuestro canal! Gracias.